Mentira, esa no es la palabra, mi mujer no. Mi mujer me gobierna, don Blas. Mi mujer, dice, no, nada de eso, la mujer no tiene dueño. Y he escuchado una canción que dice, mi mujer me gobierna. Ah, pues sí, la mujer es igual al dinero, la mujer es igual al dinero, hermano, el dinero es nacional. Bueno, así son las mujeres, las mujeres no tienen dueño. Pues aquí estamos ahorita recibiendo el ropero que le mandó Juanita Faraldo a don Blas y el billete que le mandó su amigo, ¿cómo se llama? ¿Quién? Alder le mandó el billete a don Blas. El hermano Alder le mandó billete y Juanita Faraldo le mandó un gavetero para que meta su ropa ahí. Alder, Alder Ochoa, siempre me olvide el apellido, se llama Alder Ochoa, el mero macho de los diabos calientes, el mero toro. Mándale un saludazo a Juanita Faraldo también. Ay, hermana, Dios la bendiga, hermana Juana Faraldo. Juan Faraldo, reciba un saludo en esta hora de parte del hermano Blas, hermana. Ahora sí va a tener donde meter su calzoncillo. Muchas gracias, hermana, porque hoy sí ya voy a tener a dónde tener mi pantalón, allí mi camisa y mi calzoneta y todo eso. Sí, hermanita. Y pronto estoy esperando que alguien me doy una cama para usted. Sí, hermano. Una cama. Sí, hermano. Una cama. Puede ser que de aquí a mañana Dios me dio una muñeca y entonces ahí duerme en la cama. ¿La va a rechinar esa cama? Sí. ¿Qué? Hay unas camas que truenan los resortes, que le hacen riqui, riqui, riqui. Hay unas camas que tienen resortes, que ahí le hacen, miren, riqui, riqui, riqui. Son chillonas, son chillonas. Son camas chillonas. Y hay unas que no chillan. ¿Va a ser el paso del chiquichiqui? Ay, hay unas camas que no chillan, son mudas. La chacaplá, chacaplá. Mire, allá en Planes, en Planes, en una aldea de lanza, allá hay un hombre que se llama Juan. Sí, Juan. Matachanchos y vacas. Juan Matachanchos. Sí, Matachanchos. Él se llama Juan González. ¿Qué gran chamba eso, Luis, armar ese borropero? Sí. ¿Un quiebra cabeza es eso? Sí. ¿Un reventadero de cabeza es eso? ¿Vino a buena hora, Luis, para hacernos ese paro? A buena hora, a buen tiempo vino. Pues allá en Planes, allá hay un hombre que se llama Juan González. Matachanchos, es de Estalador. Y entonces el hombre tiene su compañera. Y tiene un montón de cipotes, como cinco cipotes. Pero ya grandes. Y cipotas hembras. Y entonces los regalos duermen en una cama. Y la casa tiene luz. Y entonces cuando llaman la huella, los cipotes, miren. En la cama, le prendían la luz. Al San Rú se aventaba la churica el dicho Juan. O sea que cuando Juan estaba en lo bueno. Sí. Cuando el dicho Juan estaba en la cama, cuando la mujer estaba en los jodidos, miren, el Rá prendían la luz. Chuplu, se tiraba a Juan como el garrojo cuando se tiraba el palo. Pícaro, pícaro, hombre. Pícaro, ¿no lo dejaban? No, hombre. No lo dejaban. Apenas oía en la cama que le hacía psiqui, psiqui, psiqui. Chaza la luz. Rú se tiraba. Pícaro, hombre. No lo dejaban. No lo dejaban. No lo dejaban, hombre. Decía él, vea que re jodido. Me decía, fíjate que no me dejan. No me dejan, me prenden la luz. Dice un amigo, en vivo las pajas de Don Blas. Don Blas no cuenta pajas, son historias que él ha vivido. No, si es que yo las he vividado. Dije Don Blas que cuando él estaba joven se iba a volancho y andaba con su machete y su pistola por otro lado. Una cacha blanca. No se le paraba a nadie, Don Blas, en esa época. Cuando el comandante me agarraba tiros yo. En los bailes. No, hombre. Sí. ¿Y los otros qué le decían así los otros chavales de la... Yo me agarré con un comandantón de zonagueras de los meros cachurecos allá en una aldea que... ¿Te agarraron a plomo con usted? Ah, puro tiro. Sí. En una aldea que me el tapón. Sí. ¿Lo quería desarmar? Me quería desarmar, me quería quitar la pistola. En el tiempo de los cachurecos los agarramos a tiros. Los agarramos a tiros. Cinco, cinco. Era, era... Era marca vieja. Marca vieja agarraba cinco tiros. ¿Y era 2.5? Sí. Se quebraba así, ven. Tenía tambor, era de tambor. Pero se quebraba. Se quebraba, la agarraba en la cacha. Y del calibre y le hacía así, ven. Entonces el tambor salía y le sacaba las cinco conchas y le vestía las otras. Y allí para trancarla le hacía para abajo. Ya quedaba. ¿Y qué pasó cuando se agarró un aplomo con el comandante? No, veía. Cuando se me tiró. Andaba dos paradas. Cuando se me terminó el último tiro, me pelé el caite. Porque me agarraron a tiros soldados también. Es que él andaba con otros, ¿sabien? Sí, hombre, comandantón de los grandes. Andaba con los soldados. ¿Le querían echar la vaca? Me desamparon la vaca. Cuando miraban que estaba agarrado con el comandante, entonces ellos me apretaron a balazos. ¿Y con usted quién se iba a meter si usted hasta con el diablo se ha agarrado? Ah, con el mero cachulo. Le metió un tiro al pecho usted. Al mero pernudo le puse un tiro con una escopeta en el mero pico. Sí, pero eso sí que me echó una carrera del diablo. Yo le aseguro que me quería llevar. Me llevaba del pico. Sí, cuando llegué donde mi abuelita, abuelita, le digo, ábrame la puerta que me lleve el diablo. Pero ese comandante no pensó que con quién iba a topar también. Yo era fiel, andbé, estaba equivocado. ¿Y con las chamacas cómo era usted en esa época? Ah, era fiel, andbé, era fiel. Yo, la muchacha que me daba palabras y no me cumplía, la iba a vigiar al río. Al río lo iba a vigiar y solo la agarraba de la manita y le ponía aquel tizón en la oreja, mire. Vámonos, le digo usted. ¿Me vas a cumplir o no? Pau, mano, al rato de las orejas, aquel tizónazo. Ay, no, no me vaya a matar, muy, si me voy a ir con usted. Ya cagándose. Y qué decían, ahí viene Carmelo. Ahí viene la mera fiel. Chivas con Carmelo decían. Me temblaban, me temblaban las muchachas. Me temblaban. Cuando lo miraban ahí, pero... Me la llevaba de malo. Me la llevaba de malo. Y con su tizón en la cintura, ¿sientes una cia? Con un tizón cachablanca y un tizón en vainado. ¿Traga una cia? Mi cabra en vainado y el tizón en vainado. Miren, ahora de tantas cias que tiene. Trágasela. Si quieres que empujera, son errores. Trágasela. Mire, el mando bacano, son errores de los hombres. Con un caché de venado lo topaba. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mario Efraín Dávila, para las lagas. Vino aquí el amigo Mario a pedirme ayuda. Tiene el cinturón todo picado en su casita, dije Mario. Y ocupa un cable para poner una luz ahí clandestina, más que sea. Pero aquí el amigo Mario, pues, tiene mucha necesidad también. La gente siempre me busca a mí aquí en de Don Blas. Voy a tratar de visitarlo en su casa para... Para tomarle un videíto a su casita, para que la gente me le apoye ahí. Sí, está bueno, que vaya. Eso, eso vamos a hacer. Vamos a seguir aquí con Don Blas para que nos cuente más historias. Es que... Bueno, Don Blas dice que en esas épocas, cuando él estaba joven, había gente también que le valía maceta la vida. Había. En aquel tiempo habían buenos jóvenes. Hermano bacano. Yo le voy a... Estaba joven, está engañado en la vida. Pero usted no miraba películas así de Mario Almada. No miraba películas de Mario Almada usted. No. No. No, sí, nosotros vivíamos en el monte. Es una aldea que se llama Tejedora. Allá vivíamos nosotros. Los televisores, no había televisores. No había en ese tiempo. No había televisores, no había teléfonos. Bueno, no había de eso, ¿ves? Eso no había en ese tiempo. En ese tiempo, hermano bacano, cuando yo me crié, solo para mandar un telegrama, había un alambre, uno, un alambre, así, mire, y por allí mandaban el telegrama. Hablaban, hablaban allá en la oficina, solo se oía el tur. Y nosotros decíamos, vaya, algún telegrama decíamos. No, hombre. Yo no sé cómo el diablo usar eso. Le pegaban algún bombazo del alambre Pues haría Bueno y después de esto hermano Bascano Habían carteros Habían hombres, carteros Y de la guerra del 69 usted donde estaba La guerra de El Salvador con Honduras Dice aquí un Alexander Velázquez Dice don Blas es bien pajero Hermano Cuando Cuando estaba la guerra del 69 Cuando quería pelear El Salvador con Honduras Pero pelearon Estaba yo hermano Estaba en Sonaguera yo Cuando quería pelear El Salvador con Honduras Fue cuando sacaron Todos los albarrios de Honduras No me recuerdo Cómo se llamaba el presidente Que estaba en ese tiempo en Honduras Como el presidente de un día de El Salvador Quería pelear con Honduras Entonces de aquí sacaron Todos los albarrios que habían No era Carías no Yo creo que era Carías Ubaldo López Arellana Un cachureco Ubaldo López Arellana El partido nacional siempre ha puesto mano dura Claro Siempre ha sido duro Entonces El Salvador quería pelear con Honduras Y aquí habían salvadoreños a los perros Y entonces miren Lo sacaron Pero como aquí en Honduras Pero aquí viven bastantes salvadoreños también Como aquí en Honduras hermano Para hablarle un poco así Aquí en Honduras Ajo la que no me vayan a botar la lengua Aquí en Honduras hermano Hay la autoridad Tal vez no todos Pero aquí en Honduras hermano Las autoridades son un poco sinvergüenzas Claro que sí Eso sí Miren ese tiempo hermano Que estaban sacando Los salvadoreños de Honduras Le hacían una partida de nacimiento a un salvadoreño Por cien lempiras O sea una salvadoreña hembra Pura mafia Por cien lempiras Miren se las hacían Y las ponían nacidas en Honduras En Ocotepeque Nacidas que nacieron en Ocotepeque y Huancopan Aquí A quien tocó Aquí hay salvadoreños Yo los conozco que son salvadoreños No si hay buenas personas salvadoreños Aquí yo los conozco Buenas personas ¿Y? Pasan por hondureños Hermano bacano Pero el salvadoreño yo los conozco de lejos ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la cabeza del salvadoreño es larga Pero en los salvadoreños hay unas grandes personas que pasan viendo el canal Ajá Sí Sí porque siempre me habla un salvadoreño de allá de los Estados Unidos Con buena onda Me dice hermano Blasme y yo soy salvadoreño Pero ahora aquí estoy en los Estados Unidos Mira yo para mí También el mero macho Yo para mí aquí todos somos iguales Salvadoreños, hondureños de Guatemala Todos somos iguales Pues sí Si es que todos somos hechos de la mano de Dios Ahora lo que le estoy diciendo yo a usted bacano Es que yo conozco los salvadoreños ¿Por qué los conozco? Porque la cabeza del salvadoreño es larga Y después de esto es ceñida Tiene una ceñidura en medio Por eso la conozco yo Pero no todos han de ser así No si todos así son malos No, no creo Porque mire que hay mujeres bien bonitas en el salvador Es larga la cabeza del salvadoreño Miren hermano Y tiene una ceñidura por el medio Por eso los conozco yo los salvadoreños Oiga bien Y el hondureño no, el hondureño no es ceñida de la cabeza Mañana le vamos a comprar ropa a don Blas Unos amigos ahí nos mandaron para comprarle ropa Ah bueno Mañana ¿A qué hora vamos a ir a comprarla? A mediodía vamos a ir ¿Usted va a venir a cargo aquí? Sí, a mediodía Ah bueno Vamos a ir Vamos a ir Vamos a comprarle ropita mañana a don Blas Y aquí doña Juana Ferrando le mandó el ropero ya ¿Va? Sí Bueno, entonces ya me compran la ropa para echarla ahí 1800 bolas vale el ropero ¿Verdad? Sí, casi dos mil Sí, mil ochocientos Casi dos mil Pero que ya tengo mi ropero ahí para echar mi ropa Y si de aquí a mañana me sale una muñeca Allí iba a echar los calzones Oiga don Blas Y cuando usted andaba en esa época que dice que agarraba las chamacas y le ponía el cohete No andaba usted en caballo No Caminaba a pie Ni en burro Nunca le gustaba Hermano yo era malo No lo voy a engañar Yo era malo Sí tiene cara de malo No, si es que era malo Yo era pistolero Yo era pistolero Don Blas, pero a usted no le gustaba así andar en burritas No ¿Ah? Así montar burritas No, 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 no Yo caminaba a pie Es que escuché un cabrón que le dijo un día Para ese señor el burrero de don Blas dice El burrero Le voy a preguntar a don Blas Tal vez que le gusta montar en burritas No, no Ponerlas en el bordito decía yo y montarse No, yo era a pie hermano Yo era malo hermano Yo era malo ¿Sabes? ¿Quiere que le diga algo hermano? Acá Ajá A mí el que me compuso fue Cristo O sea que usted no amagaba en esa época Yo era malo Era malo Yo usaba un sombrero negro Ajá Pantalón negro ¿Y qué decía la gente cuando lo miraban? Camisa negra Ajá Camisa negra Mire yo usaba un sombrero negro extexo Machete envainado Mi machete envainado Mi 38 por delante Una cacha blanca Mire Y caminaba más tiros extras Sí Andaba 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 la parada El tambor Y en la bolsa andaba una caja Una caja de parque Cuando les echaba los 5 barretazos Allí venía Quebraba la pistolita Y le metía los otros 5 tiros Pero rápido No Aquí animalas nunca me vayó Nunca La vendí por caballo Ahora me hace falta mi pistola Ocupo una pistola Ocupo una pistola Si yo tuviera pistola hermano Todos los días Matar a alguno aquí No hombre Le vamos a comprar una Si es que mucho me joden Aquí esta gente Le vamos a comprar una Pero de plástico Yo quiero una buena Para deshacerle el pica Un pica Don Blamir Lo único que le puedo decir yo Por el tal no lo vayan a tocar No hay problema ¿Vendrá no? Sí Bueno mire a Don Come Aquí esta Don Come ¿Y dónde esta? Allá está atrás de usted Don Come Saque una silla Se sienta Ahí esta la silla ¿Ves? Don Come Siéntese Don Come Ahora camino orillado Ya no le gusta estar con nosotros Hermano bacano Yo cuando estaba joven Era malo 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 Miren Era malo Era pica Era pica ¿Cuántos se echó al hoyo? Ah No Yo no mataba No yo no mataba No mataba gente Yo solo los aconsejaba Solo los aconsejaba Yo solo trataba Solo de chismarlos Pero no los mataba No les pegaba No les tiraba a matarlos Solo los asustaban En las patas Miren Les pasaba una pata Si Les pasaba Les pasaba una pata De un tío ¿Y en qué aldea fue eso? Ah hermano Donde quiera que iba Donde quiera que iba Si es que yo Yo era gran bailador Ajá Yo era gran bailador A mí me gustaba bailar Con las muchachas La rebanaba con esas chamacas La rebanaba con las muchachas Si pero A mí no había A mí no había autoridad Que me quitaran mi pistola Don Blas Esta mañana queremos Bien bañado Porque vamos a sacarlo De aquí Oh si A las 12 Usted tiene que estar listo ya Bueno Bueno Está bueno Si Hermano bacano Mire Es que yo le voy a decir algo Hay muchacha Tiene que estar muñeco Si hombre Bueno Hermano bacano Mire Al hablar de mujeres Hay de varias clases Hay mujer Hay muchacha Hermano Que es coqueta Ajá Hay muchacha Que es coqueta Que solo le gusta Andar comiendo pollos Con el novio Bebiendo frescos Y ahí se la lleva Y se la lleva Y se la lleva Pero Nada Nada Y vos Si no tienes unos 50 pesos Prestamelo Muy Si Muy Tiene Allá A los dos días No tienes dos pesos Ahí Prestamelo Para comprar Esto Sí Tiene Y ahí se lo lleva Lo va pelando Lo va pelando Pero nunca le da nada Oigame Hoy no llegó ningún chamaco Acá Para mandarlo a comprar Un fresquito Nada Ay Lalo Ni el pinche William vino Ay Solo José ¿Dónde está José? José es de Mayela Pues yo lo pude dar tres Oye Él va a tres Va a tener los temas Vamos a mandar aquí El amigo Mario 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 Ahí se trae un fresco De tres litros Sí Está bien Pero dígale De qué clase Se trae unos vasos Desechables Dígale De qué clase Unos vasos Desechables Y envuelto en panes Panes Oiga Sí Sí Está cabrón Está calor Dos cósme Sientes Sí Sientes Dos cósme La gente Siempre le gusta Verlo A usted también ¿Qué quiere? Semita Bacán Semita Sí Que traiga pan Sientes Dóngame Ahí Hay una semita Grande Así Mire Vale dos Se le empiran Las bolsas Venga Para acá Dóngame Yo quiero Tenerlo acá Vamos a darle una noticia Dicen que allá en los Estados Unidos Esa muchacha anda miándose Miándose ¿Para usted? ¿Para usted? No, yo así la toco Yo la toco No le ando aquí Que allá Como no trabaja ¿Y qué está? La muchacha que se mete aquí Don Blas no trabaja No trabaja No trabaja No trabaja Estoy seguro Que ese oficio Que tiene No lo tiene ¿Cuál es el oficio de él? Y si solo Dios lo quiso De allá Para acá De acá Eso es lo que usted tiene Y lo que pasa Que como don Blas Lo mantienen los suscriptores Voy a dar Yo sí lo voy a decir Es el asunto Mire El que trabaja Con su machete Su colima Su copo de agua Es que yo tengo Es que yo tengo Es que yo tengo Mis amigos Don Cosme Ahorita me acaban De mandar Cuatro mil Cuatro mil horas Hijo de verdad ¡Ah! ¡Ah! ¡Bah! ¡Mire hombre! ¡Ah! ¡Piro hombre! ¿Cuánto es que ya? Cuatro mil Sí llegando Ahí estoy A su humildad En la caminera En la comunicada ¡Mire su lino! ¡Mire su lino! Allá anda saliendo Vamos a grabar Hasta donde ajuste La batería Porque no hay mucha carga En mi teléfono Yo tengo Mis amigos Don Cosme Cuando acuerdos Me dice Hermano Bacano Aquí le matan Hermano Blas Miren Cuatro mil Lora Y para qué voy a matarme Trabajando Soy bruto Ya Solo vengo Y compro Mis cuatro Mis cuatro jugos Dejo Jugo marinero Jugo marinero Con chile Mire Y solo estoy esperando Las chavas aquí Sí No Estaba esperando Dos Pero no me venía No me venía Me engañó ¿Usted cree eso Don Cosme? ¿Usted cree que han venido Dos chavalas a verlo? Sí, pero me engañó la vieja No vino No vino No vino Y más me hizo perder Perder el tiempo Dice que se ha vejeado Una vieja por ahí Usted dice Y tiene unas cizas Están bien buenas Buena vieja Tiene como algunos Treinta años Como de treinta Treinta y cinco Buen calzón Así es de gorda Ya llegó el café Así es de gorda Llegó el pollo Ya llegó el café Lo único que le voy a recomendar Cuando coman No vayan a botar la comidita La comidita es sagrada No El que se llene Y ya no quiere Me lo deja a mí Porque ahí está el gato Celino Yo me lo como Ahí está el gato Celino Ahí está Ahí está también Botí El otro gato Sí Ahí está el botí Ahí viene la hermana Buenas noches Buenas noches Doña Amalia Ya llegó Sí La estaba esperando Porque le mandaron Un billete Ahí a doña Amalia A mí Y hombre Más atrás Bien y otro Alúmbrenle Ahí a la hermanita Que no se vaya a matar Buenas noches Buenas noches Don Blas Sí Háganme el bien De la mesa Llegó el mero toro Llegó María A María Está bueno Que nos traigan A María Está bueno Que te traiga siempre Doña Está bueno Que traiga siempre A María A María A Mari Ahí le vamos a conseguir Un novio De los Estados Unidos Sí Esta llama Mari Que le ayude Después Porque ya tiene niños También No Si tiene marido Mari tiene marido Ah tiene marido Sí Novio no Huele a peligro Entonces No Sí Si La mira Que me enamoraba Mata Mata El hombre ¿Cómo está doña? La miro bien sudada Tanta paloma Sí La miro bien sudada Pero como es El que quiere ayudar Don Blas Ayuda Sea como sea Parece que el gato Celino Tiene hambre Porque lo mira Ahí huele Olfateando Ese gato es gustoso Eso es lo que me come Ahora le hice arroz Le hice arroz Le eché manteca Le eché cubito Ahí les tengo Dos platos llenos De arroz Todos echaron dos bocados Ahí están los platos llenos Es que son gustosos Hermanos Eso es lo que me come Bueno yo le puedo decir una cosa A los amigos suscriptores Los que siguen a Don Blas Pues si le quieren mandar Sus pesitos Pues Mándenselos Y el que no Pues nadie está obligado A hacerlo Claro Claro Entonces hay muchos comentarios Negativos Bueno Que lanzan Y el que no Nadie se está obligando A que le ayude Don Blas Bueno Es voluntario Pues el que le mande Es un pesito Porque en realidad Don Blas le cae bien Porque Don Blas Es abierto Para contar cualquier chiste Hermano Yo trato con Dios Y trabajo con Dios Y Oye Y por qué no se lanza usted Como pastor Don Blas De repente Lo que me hacen falta Ya le trajimos hasta una Biblia Que le mandó el amigo Toniel Lo que me hacen falta Es unos anteojos Hermanos De 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 aumento Para mirar bien La Biblia No mira que yo tengo Tengo la vista corta Yo no miro bien la letra Y entonces yo Solo con los ojos No puedo predicar Tengo que conseguir unos anteojos Vamos a conseguir unos por ahí Allí dicen que venden En Si Don Cosme Hubiera tenido un solar De él Lo hubiéramos apoyado Con una casita Pero Don Cosme No tiene solar Ya venimos ya Miren Ya viendo Ve Miren Solaron Nueve lempiras Porque me gustó Para las tres banderas Para las tortillas amigo Ah no hombre Si Si No hay masillas Siéntense por ahí Tenemos dos amigos Que nos andan visitando Hoy acá Sientense por ahí No hay sillas Allí hermano No Que es una silla allí Unas dos sillas Para cada silla Siéntense por ahí Pues Ya recostadero Tenemos programado Hacer un culto Aquí donde Don Blas Porque Oiga Don Blas Un amigo de Guatemala Un pastor Un predicador Se me ofreció Cuando sea la inauguración De su casa Venir a predicar Desde Guatemala Desde Guatemala Si Entonces vamos a ver Como está la cuestión Ahí porque También hay que darle gastos A él Si viene para acá Un pastor De Guatemala Hermano Yo le voy a decir Una cosa No quiero vender Los pastores Pero ahora En este tiempo Lo más de los pastores Lo que buscan Es dinero Mire Hay un hombre Hay un hombre Y si me estoy yendo Que me oiga Y se quiere enojar Que se enoje Si Hay un hombre Que es apellido Caballero Ese es pastor Ese es campañista Campañista Cuando yo estaba En Chacalapa Le gustaría a usted Que armáramos cultos Aquí seguido Que traigamos Me gustaría hermano Pero que me traiga pastores Pero pastores Yo voy a colaborar Yo voy a colaborar Yo con mi equipo Con mi equipo Los pastores De allá hermano Donde le dije La pocento alto Eso Eso piden En Es decir Ellos Donde pastorean Ellos Donde hacen los cultos Hermanos Es en la Colón Mire Vamos a estar invitando Allí Allí por el Por el Si vamos a estar invitando Pastores Vamos a hacer Vamos a programar Cultos Aquí donde usted Si Cultos bonitos Pero 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 pastores Que tengan juego Hermano Que tengan juego Yo no Pero usted va a predicar Usted va a predicar No hermano Porque no miro Que predique el pastor Que el que venga A mi me Me gusta No miro La letra Que predique el pastor Si pero yo le voy a decir algo Cuando hayan cultos así Vamos a hacer cosas Por ejemplo No estar así Como a boca seca La mayoría de los cultos Yo los miro así Cultos a boca seca Si hermano Hay que comprar más que sea Pan con café Para darle a la gente Que visite el culto Hoy llegó Chabela Hoy ya lo milito a Chabela Dios la traje Dios la traje Bueno me le dan comidita Allá a Don Cosme También Si Hay un pastor Si reparta Hay unos pastores Vamos a entrar también A Santiago Zúñiga A predicar Vamos a entrar a Santiago También Le vamos a dar Le vamos a dar Media hora A cada pastor Para que predique Vamos a hacer cultos Aquí en su casa Si pero Como le digo Pastor Ahí me gusta Un pastor hermano Que tenga juego Y que hable en lengua Que sea de verdad Hijo de Dios Pero cada noche Que vamos a tener Participación De unos tres pastores Cada noche Que vamos a él Si Hay un pastor Hay unos pastores hermano Que yo considero Que esos pastores Son buenos Uno que me vino A quitar el pelo A él Vamos a tener El pastor Vinieron dos El pastor Giovanni Ajá Vinieron dos A quitarme el pelo Esos son buenos Son hijos de Dios Yo conozco Los hijos de Dios Y conozco Los tisteros también Pero le gustaría A usted Que veniera a Santiago Una noche También a predicar Si hermano Tenemos que ir variando Si Dios lo trae Pues que se venga Y tenemos que premiar También a ese pastor Que tenga el mérito Tenemos que premiar Al buen pastor Que la gente También puede elegir Por ese lado Si es que es hermano Es que la Biblia La Biblia dice Que Dios hizo ministro Aquí está el clavo Hermano Aquí hace falta una luz En que sea un candil Si vamos a comprarle Una luz De unas que son recargables Eso me estaba diciendo Hace poco Eso me estaba diciendo Hace poco ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? William Baker ¡Macho! ¡Ey! ¡Ey William! Llegó William Baker ¡Ey! Estaba esperando a Don Luis Porque tengo una bicicleta Nuevecita para él Pero no vino No sé cómo va la carga De mi teléfono Pero si mi teléfono Se apaga Le va a extrañar Solo Ayudale William Porque le traje un ropero Doña Juana Faraldo Aquí a Don Blas Y es bien verguido Para armar eso Pues Don Blas Le adelantamos a la gente Pero para eso Tenemos que comprar más sillas Para sentar a los invitados Es como le digo Está bueno lo que usted Me está hablando Hacer cultos aquí Mire Pero con pastores de juego A lo que le quería decir Desde ese apellido Caballero Queríamos hacer una campaña En Chacalapa Queríamos hacer una campaña En Chacalapa Es lo que le quería decir Entonces Entonces La iglesia La congregación Quería ¿Qué es lo que se siente? La congregación Quería un campañista Y entonces Le buscaron a ese caballero Ese caballero Entonces A punto de apagarse Mi teléfono 15% de carga Ok Lo importante es que Aquí está Ya Pues mire hermano Bacano Antes de que se vaya A pagar el teléfono Queríamos hacer una campaña En Chacalapa Y entonces Querían un campañista Entonces buscaron A ese caballero ¿Sabes qué dijo? Que él gana 12 mil lempiras Por ir a hacer una campaña No Aquí vamos a invitar 12 mil El que quiera Ahí es donde vamos a echar De ver qué tan buenos Son los pastores Que tenemos aquí Así es Los vamos a invitar Y el que esté cobrando billetes No Ese no No lo vamos a ocupar Ahí es donde vamos a ver Qué tan buenos son los pastores Porque hay un montón Que si no les pagan No vienen Si es lo que buscan Es dinero hermano Dinero es lo que buscan Si No, no, no La palabra de Dios No es ningún negocio Y yo no voy con eso Si es que Jesús de Nazaret No le quitó dinero a nadie No Yo voy a traer mi equipo Para acá Para que lo Voy a colaborar con mi equipo Para ponerlo Para que prediquen Pues si Jesús de Nazaret No le quitó No le quitaba dinero a nadie Los discípulos Los que andaban con Jesús Tampoco No le quitaban dinero a nadie Esos no eran ladrones Si Los ladrones son estos pícaros De ahora Ellos dicen que la llanta Del evangelio es el billete Para que trabaje Vamos a necesitar Si, luz Claro que si Vamos a poner una extensión Desde ahí Desde Don Cosme Le vamos a pedir a Don Cosme La luz Que nos dé luz ahí A Don Cosme Para hacer los cultos aquí Si hermano Ya mira por ejemplo Por ejemplo ahorita Mire que el hermano Está repartiendo ahí Pero Si hubiera luz Vamos a ocupar Que la gente nos colabore Con Doña Malia Ya que me están Este Ya se me va a pagar el teléfono Fíjese Doña Malia Ah Mire aquí le mandó Marbella Mire Marbella le manda ese dinerito Entonces si puede ahí rapidito Andes que apague mi teléfono Ya lo vamos Para que ella sepa Para que ella sepa Que ella me lo entregó Que buen jugo este Esta pieza va a pagar Si Gracias De parte Que Dios la bendiga Verdad Ya a ella Grandemente Porque ella siempre Tiene esa bondad De colaborar conmigo De mandarme Mis pichitas De algo Me sirven allá En mi puesto Porque yo compro Cositas para revender Allí en mi troquito Donde tengo los churros Vendiendo Y jugos de naranja Y de tamarindo Horchata Todo eso lo hago yo Para vender Entonces estos centavos Así los hago allí Multiplicarse más Verdad Y de mi parte Muchas bendiciones Verdad Y que siempre Dios La esté guardando Y la esté ayudando A ella Verdad Porque tiene buen corazón Para la humanidad También al toro Le mandó un dinero Pero ese lo estamos Invirtiendo ahí en el piso Y en ese hoyo Que tengo que pagar ahí Que hagan ese hoyo Marbella Me mandó 1200 Si Mire Es una ayuda Gracias Es una ayuda Que le zampa 1000 pesos A ese negocio Si Que rico Ahí va para arriba El otro día Me mandó 600 Y ahí lo invertí también Mire Es una ayuda Si Le zampa 1000 pesos A ese negocio Que tiene Si Ahí va para arriba Así es Ahí va para arriba Y trajo pollo Hoy doña Mali Si Fije que se me quedó Lo van a traer Lo van a traer Yo levanté el pollo Ya tengo lo demás En el plato Pues mire Yo estoy feliz Con este vaso de fresco Yo no A mí no va a dar Aquí viene otra vez Aquí viene el pollo Yo lo mandé a traer el pollo Si no viene el pollo Si no viene el pollo Viene la gallina Pero yo miro Como dijo el ciervo Yo miro que esa olla Lo trae Bueno Así va a ser la cosa Vamos a hacer cultos Aquí Vamos a hacer ¿Dónde vamos a hacer? Vamos a hacer Con pastores Déjame un traguito A él Con pastores de juego Tráiganme pastores De juego Que dancen Mire Y que hablen en lengua Porque ese Ese es El poder de Dios El objetivo Va a ser aquí Aquí no vamos a andar Pidiendo ofrendas A nadie No Después de esto No recibo Después de esto No recibo Requestón Que no me vayan A venir con Requestón Porque los Requestones No, no Porque esto Es cosa cristiana Que traigan alabanza De juego Los Requestones No es Los Requestones Los Requestones Los hacen los Reyes Bueno, precios ¿Qué es lo que hacen Los Requestones? Los Requestones Los hacen Les ha costado Armar ese ropero Los Requestones Los hacen Los morenos No quiero que Madgetones Escargarle ropa Ahí afuera Ya tiene En cada gaveta Mete sus pantalones En una mete Sus calzoncillos Seguro En la otra Las camisas ¿Entiendes? Para que usted Viva más ordenado Pues Y pronto Esa camisa Alguien que me le done La cama La vamos a No sé A regalarle A ese colchón No sé ¿Qué va a hacer Con él? Usted le va a meter En el juego Tal vez hay algún hermanito Pobrecito Para darse Para darle En la cama Esa Un hermanito Pobre Porque hay hermanitos Que son pobrecitos Así como era usted Antes Así como era antes Yo Vivía Vivía en la basura Ahí tengo la marca Cuando dormía Tengo la marca Ahí dormía En la matita Mire Aquí nos visita ¿Ves? Y este ¿Quién nos invito? Doña Amalia ¿Y ese abuelo De quien es? Doña Amalia ¿A este Quien lo invito? ¿Ese quien le está Delante? De Mariette Es de Mariette Es suyo Mariette Mira que aquí está ¿Cómo se llama el animal? Chonky Chonky Hablale Chonky Doña Amalia Yo no quería comida Realmente Sí Mire Pues Este es de parte De Juanita Para Porque ella me dice Que primero le sirva a usted Y al que tome el video Sí Le agradezco a Juanita Que bien gentil Conmigo Ahora Ese jugo Si me encanta a mí Si hay más Échenme mejor jugo aquí Ella me dijo Que le hiciera Ella me dijo Que le hiciera Ese jugo Si hay más jugo Deme más jugo Sí Mire Es que yo Como ando mal Del estómago No ando muy bien todavía Ajá ¿Ya se la vamos Entonces? ¿Aló? Esta comidita Se la vamos a dar A Luis Es el mío La comida mía La vamos a dar A Luis ¿Aló? Es el mío Está bien quemado Luis Luis Vení La comida mía Te la voy a ceder ¿Este le doy más? Sí Yo ando No ando muy bien Del estómago Entonces Disculpe Es que le quería Dar el número de teléfono Me iba a tener que Que se le descargue Para que lo grave Ajá No Vamos a esperar Yo ando ¿Está mamá? Sí Oye Gracias doña María Este jugo Si es otro rollo Con este jugo Tranquilo Este jugo Está rico Miren ¿No lo llevo? 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 Cuidado 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 No hay que fumar mucho Esa cosa Gatos de lino Andambre Esos cargos son gustosos Los cargos no y comen No comen arroz Amigo Y agarrar un fresquito O no Mejor que coma Ahí la comidita Con la comida Que agarran el fresco Son carne Esta comidita De parte de Juanita Faraldo Así es Si Comanela toda Desde los Estados Unidos No quiero que alguien Chepe no quiero que vayan a botar la comida No voy a botar la comida Porque Don Blas Así como se la come Don Blas A mí me gusta que todo mundo se la coma así No El que se llene y no quiera Entonces me lo dan a mí Ustedes sabían que botar la comida es un gran pecado Sí No lo vayan a botar Y cuántas familias Cuántas personas millonarias botan la comida Y tantos niños deseando un bocado Se le recomendó Juanita Hoy El que ya no quiera comida Déjame la comida Que le sobró Porque para no Para que no lo bote Mire En el mundo Por ejemplo En esos países millonarios La comida la botan Y tanta gente moviéndose de hambre Y si no hacen un hoyo Y entierran la comida ahí La gente muriéndose de hambre Eso A mí me da no sé qué Hermano déme el invocado a Chabela Hermano Sí, sí Ya le voy a dar Espérenme Come bien una Chabela Entonces Que vamos por el parque El rico ¿Qué es lo que dice el rico? Que vaya a buscar trabajo Para que se haga Si tiene hambre Que vaya a buscar trabajo Para que se haga Y Pio Si es creyente Hay creyente que dice Alguien se le pasa el bubo ahí Mire doña María Cuando yo A mí me gusta Cuando hay así un culto Antes cuando yo era chamaco Cuando yo estaba así como Chepe De la edad de Chepe Yo iba a los cultos Solo a zamparme la horchata Y a comerme los pasteles ¿Vaya? Sí A eso era aquí Vaya yo los cultos Entonces quiero que se vuelva a repetir Cuando lo hagamos aquí donde usted Vamos a hacer un barril De pura horchata ¿Me entiende? Ajá Horchata pueden ser baleadas O pasteles Pero para disfrutar Los que vengamos aquí al culto Pues sí Pues sí No vamos a venderle a nadie Ni tampoco vamos a estarle pidiendo dinero a nadie Que Claro No, no, no Sino que aquí se va a hacer No No vamos a estar Unos buenos baldes de horchata Bueno Pasteles Bueno O baleadas Bueno El que quiera cooperar Con unos en cinco pelos Pues que coopere Esa van a ser la La cuestión de Pero voluntad De llevar palabra de Dios a la gente Sí Vamos a traer buenos predicadores Eso sí El que cobre no lo ocupo aquí ¿Cómo? El que cobre billete Un pastor que me cobre no lo ocupo Ahora le voy a dar promoción Por todas las redes sociales Esa no Esa se llama Esa se llama Pastora Saladeado La Biblia dice Que Pastora Saladeado No tiene pago sin dinero Porque aquí cobra su dinero Se llama Pastora Saladeado Esa no Demele comida a Don Cosme A eso voy Me dijeron al otro día Que Mariela votó la comida No Y me la comí Cuando llegué a la casa Me la comí Porque es que no le gustan los frijoles No hay que hacer eso Imaginen Y él lo siembra Los frijoles El que se hiele El que se hiele Y desombra Me la da a mí Es un gran pecado Andar votando la comida Sí Don Cosme Bien mira Lo que como Porque hay gente Que la desea Desea un bocado No Eso no se hace Así que si no lo sabían No lo vuelvan a hacer Bueno Se me está agotando ya la carga Aquí con Don Blas Que está un poco atorado Don Blas ¿Le gustó el jugo Don Blas? Está rico Está rico Saludos a todos los amigos Que nos siguen aquí En el canal de Ayudas Sociales